Afortunadamente hoy puedo celebrar que después de muchas idas y venidas, de muchos problemas, también de tipo burocrático, le puedo decir que hasta también de zancadillas, un objetivo que yo creía que nadie iba a discutir en la vida, como es hacer el gran campus universitario en Guadalajara, parece mentira que estemos acabando la legislatura y solo ahora tengamos ya después de las mil exigencias, las que no tendríamos para que alguien se haga un chalet o alguien se haga un piso, nos han puesto todas las dificultades del mundo para poder hacer el proyecto del campus en Guadalajara, pero por fin hoy ya están despejados todos los trámites, el Ministerio de Defensa ha contestado al último requerimiento de la ciudad planteando un cambio en el convenio y estamos en disposición de poder firmar ya, espero que dentro de este mismo mes de enero, un gran proyecto que va a ser una realidad en la próxima legislatura de gran campus universitario, para el cual encima está la financiación de la región europea desde hace ya muchos años, en coordinación con la Universidad de Alcalá de Henares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!